Que se disculpe porque yo siempre me paro en el aeropuerto, estaba así. Es más, muchas ocasiones no lo peces, ya se vamos a desayunar. Pero yo voy a desayunar, bombó. Así le pide Carmen Salinas a Pepe Aguilar que se disculpe con los medios. Tras el escándalo que provocó la Reina de Corazones en el aeropuerto de la Ciudad de México, el pasado 16 de enero donde acechaba por la prensa, no contuvo su molestia gritándoles de tal manera. No obstante, esto no fue lo que le molestó a la actriz de cine, pues tras la polémica que generó la Guzmán, fue el intérprete de Por Mujeres Como Tú, quien tuvo la grandiosa idea de promover que los artistas no den entrevistas en los aeropuertos, defendiendo así a su colega. Fiel a su estilo y sin meterse en camisa de once varas, Salinas aseguró que quizás dichos comentarios hechos por Pepe Aguilar, solo eran jugando. Asimismo, pidió al cantante que se disculpe con la prensa, pues ella siempre está dispuesta a detenerse para conversar con los medios en dicho establecimiento. E incluso confesó que hasta se ha ido a comer con los periodistas. Lo que sí sorprendió fue la reacción que en ese momento tuvo la hija de Silvia Pinal, pues al parecer no quería que la molestaran debido a que recientemente había sido intervenida, para retirarle parte de polímero que aún se aloja en su cadera. Al tiempo, insistió de que los medios no deben de ser tan aprehensivos y mucho menos tomar tan en serio los comentarios que dijo Pepe Aguilar. En otro orden de ideas, la productora lamentó la situación que se encuentra atravesando, pues tres de sus hermanos están pasando por momentos delicados de salud. Yo estoy muy triste porque tengo dos hermanitos enfermos, tres hermanos. Rubén, mi hermano, está ahorita en el hospital siglo XXI porque no le están funcionando sus riñones. Y dos hermanitos con cáncer. Para finalizar, expresó el gran amor que siente por sus familiares, dejando claro que cada segundo de su vida los tiene en sus oraciones. Los amo con toda mi vida y están en mis oraciones cada segundo de mi vida, porque los amo. Los amo, los amo con toda mi alma y... ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Fuerza.